Gracias. 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 ¿Se cortan mejor los mexicanos? Los hombres no se cortan bien en ningún lado. Los hombres no se cortan bien en ningún lado. No pueden buscar, acá arriba, solteros y ya. Por suerte, la excepción es la que estamos presentes acá, ¿verdad? Claro, no hay excepción. Un ejemplo de trombo de... Por favor, ¿cuándo dijimos uniformados? Fíjate, está al punto que... ¿Laurita? Hola, 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 yo soy orgullosa de Paraguayas, Bailaínez, Pepsi, Cumbia. Mando un besito a todos mis amigos, barrio Villanita. ¡Epa! ¡Vámonos! 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 Bueno... ¿Y? Yo soy de Capucú. De Capucú, un besito también para todos ustedes. De Capucú, de Quindri, de Carapaguales, de Misiones, un beso de todo corazón. ¡Qué lindo! ¡Mirá! ¡Qué linda zona el país está teniendo! ¡Qué lindo! Bueno, fíjate. ¡Vamos a los besos! ¿Por qué hizo usted más allá una marca registrada? ¿Ustedes están y la gente pide besos, quiere besos? ¿Cómo surge lo de los besos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se respondió? ¡Pues mí! ¡Mirá! ¡Pues mí! ¡Pues mí! ¡Pues mí! ¡Mirá! Esto surgió a raíz de que obviamente los fans se ponen, bueno, en México increíblemente eufóricos. Entonces, queremos que se pongan más locos todavía. Y la idea surgió de que no sabes, todos nos piden besos, nos piden besos. Pero la verdad yo te voy a decir que el médico se gana el beso, bueno, el que baile mejor y que baile igualita a las bailarinas. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ninguén baila bien acá, muchachos! ¡Circo! ¡A punto! ¡A punto! ¡Sí! ¡El que baila igualito! ¡Pero, a punto le pega, te pega! ¡Le pega! ¡Pero! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Este es el más tímido de Dingo! ¡El más tímido de Dingo! ¡Era! ¡Mira! ¡Este le dijo que tuvimos seis programas dedicados a tratar de sacar la timidez de Dingo! ¡No pudimos! ¡Vos minutos con tesis! ¡Vos minutos! ¡Esta apareció la timidez! ¡Esta es la amiga, la amiga que lleva meses tratando de... ¡Sí! ¡Nunca le pudo quitar! ¡No creo que le dio Chiquito la... ¡No, no, sí! ¡Que le dio Chiquito y le dio! ¡Que ella se obligaba, eh... ¡Ay, por Dios! ¡A que... ¡Pero aquí no se había nada obligado, eh! ¡No, al contrario! ¡Por supuesto, eh! ¡Ay, no, no, no! ¡Para la novia! ¡Es verdad, amigo! ¡Es lo que nos estamos diciendo! ¡Es un chaparrito tan discuyo así! Le dije, porque la verdad lo amé desde ese día... ¡Bueno! ¡Una lindura! ¡Y es como si decimos también en México! ¡Que ella no se preocupe! ¡Porque ella es la mera mera! ¡Así se dice en México! ¡La mera mera! ¡Ah! ¡Ah, él se usa acá, eh! ¡La capela, la catedral! ¡Nada, no! ¡Como que se usa! ¡Ah! ¡Como que se usa! ¡Lexo, Lexo, Lexo! ¡Lexo, Lexo! ¡Lexo, Lexo, 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 Lexo! ¡Lexo! ¡Claro! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren, mira, mira, mira! ¿Qué pasó con Guido, que es el más vivo? Guido, es el voto abril para el patio. ¡Es el voto extremo! ¡No, usted no puede, usted no puede ser más vivo. ¡Míralo, miro. ¿Quién es el metrosexual? ¿El metrosexual? No, mira, ¿qué pasó? No, mira, ¿qué pasó? No, ella iba con todos, o sea... ¿Ahora vos? No, pero mira, son jovencitos, como decimos Pechi y yo, son unos niños, todos parecen ellos. Y bueno, es una manera... No, 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 niña, la mano no dice eso. Pero hay una manera también para nosotros es bien importante tener ese acercamiento con nuestra gente, con nuestro público. Ese venido. Bueno, desde... No, 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 la güera fue la que faltó, la verdad. Pero allá, ahí sí, pero me dan chichote. ¿Quién es obvio? No, amigo... ¿En serio? ¿Dónde te llamas? Ramón Delgado. Yo pienso que no vivo acá, me voy a ir a traer ese robo. Ya sé, si yo hubiera dado ese beso, o medio año así sin hablarme. No lo vas a hacer, eso es mi hija. Lo bueno, lo bueno, porque me contaban que mi papá no vio la parte de los niños. Pero ¿y ahora? ¿Ahora? ¿Cómo queda la ida de ustedes a México? ¿Cuándo van? ¿Cómo fue el tema de...? Pero Ángel, por favor. ¿Cuándo van? Lessi, a mí me había contado al Junior que ustedes conocieron programa juntos. Sí, exactamente. Yo esperaba que me hicimos, Canal 3, que nos dio la oportunidad de a los dos, a los dos, de estar en este hermoso canal, lo cual le mandamos un beso y bendiciones, porque nos abrió una fuerza gracias a Doña Nina Bogarín, también, que era... Ella sigue siendo mi madrina. ¿Cómo se llamaba el programa? Pasión Tropical. Pasión Tropical. Cuando sí conocimos juntos, fue una etapa maravillosa de nuestras vidas, porque siempre tenemos una de las otras como amigo alguien, y son súper súper amigos como si fuera mi hermano él, pero como te digo, sí pertenecimos a esta gran familia. Bueno, porque hay un poco para que vaya, esperen. ¿Cómo vamos a cambiar el lugar que va a ser más grande? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero es un cambio, es un cambio muy fuerte. ¿Cómo hace aquí? No, es a Ani y la otra, sí. No, 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 me refiero a eso, me refiero a que es el pelo. Lo del pelo contaba que los fans se obligaron casi a volver a este color. Sí, lo que pasa es que los fans están súper súper enamorados de los rojos. ¿Por qué? Pregúnteme para ellos, no sé por qué, pero ellos decían, oye, este hecho, cuando yo me metí con el fin de los cabellos y al descansar en el oscuro, porque quería que descansara un poco mi cabello, estaba muy caballada, dañado. Entonces, yo estaba cansada y estaba buenísimo. Entonces, le dicen, por favor, si hacen el fin, en el face, en todos lados, cámbiate por tan rojo, porque no, no te quieran o me decían, se lo juro, me dijeron o sea, pero ellos me contaron el color y por ello hago lo que sea. Bueno, a ver, ya que estamos recordando cosas, pasamos a ver este video, piden por favor que tengan mucha atención. Entonces, no importa. A ver, a ver, a ver, ¿pasó mi video? A ver, a ver, ¿qué le dicen? Este tema sigue siendo un clásico el esfuerzo, ¿eh? Porque ahorita que suena, que suena, este fue el primero que suena. Sí, prácticamente, ni aparte de que yo se hizo en Hollywood y no sabes, ¿no es verdad? No, y con este tema fuimos nominadas como Grupo Revelación Emprenda a Nuestro 2003. ¡Wow! Ahí estuvimos en Miami, en México. ¡Ah! Estuvo Luis Miguel, Salía. ¡Es la primera Gina! ¡Hola! Alejandra Guzmán, porque bueno, presentamos un premio a Nuestra Fuerza General, estamos un premio. Muy padre, muy, muy padre. ¡Wow! ¡Ya, mirá, mirá, mirá! ¡Ya! ¡Anis en el roja! ¡Ah, al revés! ¡Anis! Estaba de roja. Y eramos casi rubia. Casi rubia. Yo era ahí... ¿Con quién se me confundía? Con Madalya Chávez. Esa cosa que solamente tengo una anécdota. Yo estaba comiendo en un restaurante muy, muy exclusivo con el señor Ignacio Rodríguez y su familia, que se visitaron en el estudio del universo. Y de verdad, la mujer estaba tan nerviosa porque creía que era la... ¡La Madalya! Madalya Chávez. Es como, ¿quién nos está hablando que yo estoy como que el guaraní, el español a todo lo que más? Como una dominación. Que le están diciendo que nos vamos a ir a un chiquito. ¡El señor! ¡Sí! 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 Bueno, yo, yo, vecino, iba antes de aromas y después de aromas. Así de, de radical y bueno, las chicas que se pueden llamar. Bueno, yo quería decir una cosa, lo que también yo quería decir a todo el público paraguayo. A Annie, como mexicana, ella perteneció a la onda vaselina. ¡Wow! Ella tuvo microchip. Ella estuvo haciendo mucho, o sea, imagínate, eh, eh, ¿cómo es la canción que va? Es que la verdad que no se... Está dando media. Sí, no, la verdad, la verdad, le cuento un poquito de su historia porque a una vez se dicen, bueno, ¿qué, qué? ¿Que nos sacaron de dónde o qué? No, mentes, ¿no? Estamos... Yo empecé a ser muy chiquita, a los seis años, ¿verdad? Ya está haciendo comerciales de televisión, a los diez estuve en la onda vaselina, fue una de las que junto conmigo hicimos el éxito de que Cristo es el primer adiós, que es el que es uno por todos lados. Luego estuve en microchip, luego hice muchos datos musicales, hice la vida verde, Anita, la borsalita, vaselina, el rey del hombre de la mancha, que es Cristo, superestrella, en fin. ¿Novelas? Novelas, hice varias novelas. ¿Cómo se junta? ¿Cómo se junta? Es el destino, ¿no? Una compañera mía de teatro, una gran cantante, Mariana Maestra, era muy amiga de don Ignacio Rodríguez, que es el creador y productor de este gran grupo que en Paz es Cáncer, y le llamó y le dijo, oye, necesito una chica que sepa cantar, que sepa bailar, tengo un grupo, ya tengo la vocalista, tengo dos de la nación, pero me falta una y quiero que sea mexicana, entonces, pues le pasé, por la mente se acercó de mí, y le dio un vistazo de don Ignacio, y don Ignacio me llamó para hacer el casting, y fui a hacerlo, y fue simpático, nunca se nos va a olvidar, porque era en un cuarto piso, en un edificio, y yo ya iba tarde, entonces no quería tomar el elevador, porque tardaba hora, subí las escaleras. ¿Cuatro pisos? Cuatro pisos subiendo y con tacón y todo. Ah, bueno, te quedaste sin aire. Sí, claro. Pero estaba joven, en este caso, estaba sin problema, y llego al cuarto piso y encuentro tres bellezas, y este era lo de elevador, Stacy con sus chinos así, impresionantes, pero traía su cabrillo en ese momento naranja, y Tatiana nacía, que fue también la otra paraguaya que empezó con nosotros, y dije, no, estas chicas son las paraguayas, definitivamente, porque es impresionante. Es que no vio de la seatrán, ¡Ah! Vio la mercadería, la tira para la barra, hermosa, ¡Qué hermosa! Yo el cuarto oro, ¡Oh! Bueno, para nosotros, como mujeres, reconocemos, porque la verdad, tienen unos cuerpazos muy hermosos, y es, te llama la atención ver en México como que eres tan exuberante, entonces fue el clip inmediato, la verdad. Y ahí comenzó todo. Y ahí comenzó el sueño, porque realmente, bueno, de hecho, nosotros, el grupo es mexicano, pero nace en Paraguay. ¿Cómo nace en Paraguay? Porque doña Aníba, cuando nosotros, obviamente, estaba con los ángeles de Xavi, en el lado de los ángeles de Xavi, estaba en más adicto, en la zona paraguaya, y muchos modelos alrededor. ¡Ah! Estos son muy paraguayas. Estos son muy paraguayas. Pero bueno, es por su cultura, ya, Corazón. ¡Claro! Entonces, estaban escuchando música de nacionales, cuando son los nacionales, eran lo máximo, y con el grupo Láser, yo tenía la canción de mi eterno amor secreto, que lo grabé. Escuchó él, y le hizo que regresara. ¡Oye, no! Esta chica. ¡Ah, no! Yo lo tomo, yo lo tomo. Y ya estaba, imagínate, yo estaba fuera de todo esto. O sea, me iba a cazar y todo. ¡Eeeeh! No, ya no se fue. Se fue. Eso ni hablar. ¡Me terminó! ¡Muero! ¡Mira! ¡Qué fuerte! No, sí. La verdad, yo estaba junto con el... 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 me fui así. Un 6 de julio me mataron, y el 10 de julio lo vi. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Aaah! ¡Bruuuu! 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 Me habló. Bueno, si les verá, yo cuando él me habló, dije... ¡Ay! Este, bueno, ha de ser un... ya sabes, ¿no? que nada más no se llevaba hasta un a México. ¡Bruuuu! En ese momento yo estaba muy mal, muy, muy mal, y quería irme, quería irme, y esa es la... la realidad de todo esto, el 1 de julio. Pero aparte un paso tan grande... Sí, sí. ¿Eh? Sí. Porque este cuento duró 6 meses. Duró. Nosotros llegamos el 12 de julio, porque era el 10 de julio. El 12 de julio. Y nos estamos grabando en diciembre, en vista, y en febrero ya fuimos a... a Miami a presentar el día. ¡Es muy fuerte! ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! Pero la verdad, luego, al principio te da como miedo. Claro. Pero luego cuando conoces tiene su señor Ignacio Rodríguez, a nivel internacional, es conocido. Entonces te da confianza, te da confianza, y luego... Él no hablaba con nosotros, yo creo que estén acá sus papás, y todo. O sea, es muy... La cosa como tendría, como tiene que ser. ¿Ustedes se fueran siendo menores de edad? Eh... Tatiana. ¡Tatiana! 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 ¡Es barbara! ¡ sometimes! ¡Más barbara! ¡Más barbara! Este chico titulado. ¡No, no, no, no! Nos vamos de vuelta. Y nos tocó, la verdad si nos tocó atendernar con ella, de hecho estuvimos en el avión con ella y nosotros así, así, atacando. ¡Mira! ¡Pedirles autógrafo, yo me he quedado! ¡Ya sentadas! ¡Bueno, tú a ti, capaz maten! En el avión, ya con el cinturón y sus papers y sus documentos, porque viajábamos de México a Chicago a un Joe Kays, junto con ella, con conjunto Primavera, que es una adoptación muy reconocida. Y que si eres Trump, ¡no! Y se fue a pedirle que no más es que llegamos al mismo hotel. O sea, después le pidió el autógrafo. Es que yo tengo parte de un cámaro. Y llegamos a la aeropuerta y nos llevan a las camionetas al mismo hotel para el mismo evento y estábamos, pues, éramos básicamente de ver al mismo hotel, ¿no? Bueno, yo voy a decir una cosa, no estuvimos, y de hecho, la anécdota que realmente contábamos es que esa noche hubo un premio de ver, no, ya puedes volver a la cena. Sí, sí. Entonces, estuvimos... Yo y ella cantante. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Porque al final en la cena terminó toda la cena y le hicieron cantar a Ana Bárbara sin micrófono, así a capela y ella empieza a cantar. Ojalá que no me esté escuchando, ¿verdad? Un saludo a Ana Bárbara. Un beso para Ana Bárbara. ¡No, no! 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 ¡No no! Gracias. Gracias, espvensla. ¿Cómo? Ahí va. Ahí va. Atentua. Dale. ¡Vamos! Mi colegio irme Estoy querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Me fico lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Bravo! ¡Muerta! Ahora se levantó y se fue a la tele, pero con razón me fue, pero con razón. ¿Qué voz las dos chicas? Eso me preguntó para Wayne. ¿Por qué optamos por la cumbia? ¿Por qué optamos por la cumbia y no por otro ritmo? Porque la voz en ejercicio le da para cantar boladas, para cantar baladas, para cantar... Ahí te respondí. Hay una balada, hay una balada en la discografía de... bueno, tenemos cinco discos como Aroma 6, porque este disco también lo grabé yo. Y este último... Hay una canción muy buena de este discoma que se llama Mujer Prohibida. Donde yo creo que... ¿Un pedacito quieres? Sí, un pedacito quiero, siempre. ange. ¿Un pedacito queremos? Vamos, 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 vamos... Vaya,, vamos... ... de ti, soy esa mujer prohibida. Que tú no me olvidas. Que cada mañana recuerda tu amor y te sienta herida, muera de dolor... Aunque no seas mío, te seguiré amando. A mi no me estás soñando. Te regresaré. Que el mío será. Ahí te va. Soy esa mujer prohibida y te siempre amará. Yo por eso decía que a mí en lo personal me dio mucho coraje que no se le dio la importancia de cuando él falleció, porque la verdad era un visionario, sabía muy bien en qué momento las personas, elegir a las personas adecuadas y crear las fórmulas. Además de, obviamente, este grupo que sí es increíble, lo que logró unir acá, ¿a qué otro grupo que no se fue acá en Paraguay? Él, por ejemplo, fue manager de los Bukis, luego que me fui a Bukis, luego se quedó con Marco Antonio Solís, su compadre, de hecho en el velorio una vez estuvimos, Marco Antonio Solís y nosotras. Acá había a nadie, al Chinty justamente en el día. Nadie, al Chinty también, exactamente. Ah, el de Charly, el del creador también. ¿Ah, el de Charly también? Él es el creador del concepto de Ángeles de Charly. O sea, a partir de Ángeles de Charly salieron un montón de otras bandas similares. Sí, y lo mismo pasó con Aroma, que cuando salió Aroma, salió un montón de Aromitas. Por eso es que también... Ah, es que ella, ella era Aromita. ¡Ella era Aromita! Y también, es una cosa, trajo en la gira importante de Sudamérica a R&D. Sí, o sea, él fue el que trajo. Bueno, este Navidad Sisi podemos hacer la versión, me encantaría saber. O Ay, 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 ¿cuál puede ser? Ah, lo que tú, que Navidad Sisi lo podemos hacer. Ay, 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 hay una voz, aquí una nave nodriza. Bueno, ok. Ay, 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 me dicen que Ay, Ay. No, Navidad Sisi es un bónus que quisimos incluir en el disco como regalo a todos los fans. Pero Navidad Sisi también. Un corcito, unos corcitos de Navidad Sisi, un clásico, un clásico, acá cantamos siempre. Ah, acá siempre. Acapella, 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 ¿puede ser? Por fin llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día en que te perdí. No sé en dónde estés, pero es verdad por tu felicidad. No sé en dónde babe, yo brindo en esta Navidad. ¡Face Navidad! ¡Qué lindo! Y también es como un selfie dedicado. Bueno, Ayai, Ay ay me pien a como locos están y pien. Ayai, Ayai. ¡Sí, ayai! Ayai, Ayai. en un rato con nosotros, lo veo, está acá, por donde arranco, tenemos visitas del fútbol, está en Cire Ramírez allá, César en Cire Ramírez ya está para hablar del tema de la lucha, de los referentes del fútbol contra la violencia, no a la violencia en el fútbol, estamos todos unidos en esta causa, el Cire es un referente aquí, hoy, justo, dije no a la violencia, por favor, como le llamamos aquí, Momgarú, es Momgarú, es Momgarú, es Momgarú, gran vez que tomo a la chica, está mi predictedime, está acompañando, a ver, quién está con la chica lima, yo veo también, comentario Gómez, matan все ladies ahí, matan все soy y también? A la isla. Es un cabre mal. No lo veo como está para el monitor acá. Es que está Carlitos Muela también acá, señores. Un grande Carlitos Muela. ¡Aplausos! 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 Nos queda después que está una obra que se llama Risa Terapia. Con Capo hay que ir. Hay que ir a partir de un rato. Bueno, hay que ver cómo hacemos. Ahora ya en qué momento hacemos. ¡Ahora hacemos! ¡Vaya, divina! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué impresionante! ¡Todo lo que se cantaron! ¡Todo lo que se cantaron! Estas son artijas de verdad que no tienen problemas con la paleta. ¡Que no descampar! ¡Vamos! Esto, esto, esto es impresionante. Simple, lo hicieron. Porque hay muchos artistas que te vas a entrevistar en radio y te dicen, por favor, no pidan nada. No, no pidan algo ya en el show, no pidan algo ya. Acá, esto, esto es muy bonito. En un rato el tire, en un rato Carlitos Muela, en un rato Kitalina, en un rato Kitalina, en un rato Kitalina, toda la gente, ¿eh? ¡Todo! ¡Todo! Pero antes, Pexy Pumbia, Canella, Pexy Annie, las chicas divinas... ¡Vamos! 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 Ay, 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 ahora ya no me lo doy, ay, 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 mi amor, ay, ay, yo me lo doy. Ay, 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 ahora ya no me lo doy. Ay, 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 yo me lo doy. ¿Qué piensa? Yo me querías que eres el dueño de mi vida y no te importaba porque no te amaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡El aplauso! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!